Hola, este es un videotutorial y en esta ocasión vamos a ver cómo eliminar todos los archivos que se generan a partir de una descarga involuntaria, un virus que se instaló en nuestra computadora y podemos saber cómo deshacer todos estos archivos que nada más ocupan espacio o que nada más interfieren con otros procesos. Seguramente les ha pasado que descargan un programa y automáticamente se descarga otro sin que ustedes se den cuenta y este programa genera muchos pequeños archivos, incluso después de que ustedes logran desinstalar este programa, pues pueden encontrar que deja muchos residuos por así llamarlo. Y bueno, este proceso es muy muy simple, pero sí deben de tener mucho cuidado. Nos vamos a ir a nuestro buscador de tu PC y vamos a escribir Regedit y vamos a ejecutar como administrador. Es importante señalar que deben de estar en la sesión del administrador para que esto funcione. Y bueno, con esta aplicación van a poder encontrar absolutamente todos los archivos que se encuentran en la computadora, incluso archivos que si ustedes se van, por ejemplo, a una nueva ventana, a sus carpetas de archivos de programa de usuario, no van a poder ver. Entonces, bueno, este programa les va a funcionar para eso. Nos damos ahí a Edición y vamos a dar clic en Buscar. Yo, por ejemplo, voy a buscar la aplicación Chromium que se instaló recientemente. Ya lo desinstalé, pero bueno, desafortunadamente aún hay, aún existen algunos archivos que dejo en mi computadora. Vamos a dar en Buscar Siguiente. Bueno, como ya mencioné, hay algunos archivos que sobreviven de Chromium. Vamos a dar clic en secundario y vamos a eliminar. Va a salir una ventana, lo cual es muy importante que ustedes estén seguros de que los archivos que están eliminando pertenecen al programa que quieren desinstalar. Esto es muy importante porque efectivamente si llegan a desinstalar un archivo que no era, pues sí pueden causar un problema a su computadora. Entonces, tengan mucho cuidado en eliminar los archivos que efectivamente quieren deshacerse. Entonces, este es el proceso. Vuelven a irse a Edición y ahora van a dar en Buscar Siguiente. Van a encontrar más y demás archivos. En algunos programas encontrarán más que otros. En mi caso, pues hay bastantes archivos de Chromium. Tienen que eliminar uno por uno. Bueno, les repito, tengan cuidado en solamente eliminar archivos que sean del programa. Y así es, con este proceso van a poder eliminar programas, softwares, virus que se mantengan en su computadora. Y bueno, esta es la solución. Espero que les haya sido útil.